Esta es una producción de José Antonio Tacano. Ver la cámara, micrófono, un nuevo día, una nueva historia. Bueno, Diego está ahí, no lo ven ahorita por el encuadre, pero está probando su Mavic Mini. Y mientras, estoy en una asesoría técnica, vamos a hacer qué es lo que yo hago, cómo hago para cruzar, por ejemplo, elementos tipo árbol. Lo que intento hacer es ponerme en el ángulo adecuado, incluso abajo, le voy a quitar el sensor al dron, y entonces, para que pase la barda y pase también, llegue a los árboles. Entonces, estoy grabando la pantalla también del celular. Le voy a quitar los sensores. Sistema anticolisión, fuera. Me avisa el sistema de anticolisión, ¿no es cierto? Y en este momento, ya está el dron sin sensores, ¿ok? Todavía, como que le queda alguno, ¿no? Yo he probado con algunos elementos muy cercanos, y sí reconoce, a veces, algunos obstáculos, ¿va? Entonces, no llega a ser 100% sin sensores, ¿no? Pero bueno, en su mayoría, ya no los va a detectar. Entonces, lo que hago es ponerme en línea, ven la V, ¿no es cierto? Me pongo en línea, ¿sí? Espero lo vean. Me encuadro bien, ¿no? Trato de que el medio medio esté dirigido a los árboles. Voy a poner a grabar, ¿no? Voy a poner a grabar. Y entonces, hago el vuelo. Un poquito más atrás. ¿Ok? Más abajo. Y voy. Tres, dos, uno. Constante. Recto. Y yo no dejo de mirar el dron, la verdad. Prefiero seguir viendo el dron, porque de esa manera, ¿no? Tengo certeza de que no se va a chocar con nada. Y luego, lo regreso. Estoy grabando todavía. Esta sería la toma desde el dron. Cuando hay elementos cercanos y el dron pasa por esos objetos, es cuando la percepción del movimiento en la toma es mejor. Yo uso mucho este tipo de movimientos en los videos y dependiendo de la toma que quieras hacer, será la velocidad del vuelo. Y aquí estamos. Me voy a dar la vuelta, aquí abajo, con la cámara y el dron. Hola a todos, hola a todos. Me van a poder ver aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, imaginemos que la cámara, la 5D, es, digamos, mi mirada. ¿No? Y esto es lo que yo haría. Hago así. Cuidado, Diego. Ok. Voy a grabar bien. Hace un poco de viento. Ok. Ok, lo centro. Y entonces, ya está grabando. Y voy. 3, 2, 1, va. Y así, me voy entre los árboles. ¿No? Voy a dar la vuelta. Y ahora voy a venir desde allá. Espero que se vea en la toma. Acuérdense, cuando lo tenemos al revés, o sea, el dron nos está mirando. Izquierda es derecha y derecha es izquierda. ¿No? Entonces, por eso es tan complicado. No es cierto. No es confuso. ¿No es cierto? Bueno, ahí viene. Pero cuando huelan, entienden. La vio arruinado. Ok, aquí estoy. Y estamos aquí en el parque metropolitano. Encontramos un buen sitio. No está lloviendo. Y ahorita estamos haciendo un dron around. Diego, espero que todo vaya bien con tu dron. Con tu DJI mini. Y de esta manera, cuando quieren hacer alguna toma cruzando un árbol, puente, edificio, carretera, entonces, sitúense en la mejor posición y podrán volar muy cerca. Ese tipo de tomas le da un gran valor a tu producción y se ve muy profesional. Ten cuidado que estás sin sensores. Bueno, si necesitas ayuda, yo te ayudo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.